Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo el cual os voy a enseñar un pequeño tutorial de como hacer objetos, obstáculos con animaciones como estáis viendo ahora en pantalla Os digo que este tutorial es bastante sencillo y si queréis que haga más tipos de vídeos como este solamente tenéis que dejármelo abajo en los comentarios Y si este vídeo pues tiene buen apoyo pues yo procederé a hacer los tutoriales que vosotros me pidáis Así que bueno, vamos a comenzar con este sencillo tutorial Bueno, estoy aquí en el modo creador y como podéis comprobar no tengo nada creado, para que veáis que yo lo voy a hacer también desde cero Y bueno, vamos a proceder a hacer por ejemplo un obstáculo que queremos que se abra como una especie de puerta Y vamos a hacer primeramente la base, vamos a hacer esta base que no va a tener nada de animación sino la va a tener la parte de arriba que es la que se va a abrir y cerrar Entonces vamos a coger esto, vamos a copiarlo y pegarlo, lo hacemos de una manera bastante rapidilla Cuando la tengamos creada le vamos a asignar un número a todo esto, por ejemplo le vamos a poner, le vamos a editar grupo Y le damos al grupo 1, por ejemplo, que es el que está por el efecto, le damos a añadir Y le voy a poner en bot, vale, para cuando lo pongamos en la animación base, vale, que tiene que estar en la animación base, no se ven los pinchos, vale Va a quedar genial, entonces si yo le doy a play, pues yo me voy a estrellar, vale, no va a haber ninguna manera de que nosotros nos podamos pasar Entonces lo que vamos a hacer es un comando, vale, que los tenemos, donde estarán los comandos Tienen que estar aquí, vale, aquí el comando de movimiento, este comando es lo que va a hacer que active la animación de este objeto de arriba, vale La base no se va a mover Entonces vamos a poner el comando, ponemos aquí movimiento Y del tirón lo que tenemos que hacer es asignarle el número que tiene el objeto En esta ocasión, le hemos puesto el 1, pues le damos a edit object y le ponemos 1 Este comando, todo lo que pongamos a este comando lo va a hacer el objeto Por ejemplo, si queremos moverlo, yo que sé, 2 cubos arriba, vale Por ejemplo, esto está, como veis, está por cubos Y cada uno vale un 10 Entonces, si por ejemplo le ponemos 20, pues se va a mover aquí arriba Si le ponemos 30 arriba, 40 arriba y así sucesivamente Por ejemplo, vamos a ponerlo en 30 para que podamos hacer un buen salto, ¿no? Que salta hasta aquí arriba Pues le damos a edit object y en el movimiento de I, vale, que está en 0 Le vamos a poner 30 Y podemos ponerle también el tipo de movimiento que queráis Es in out, es in in Y el tiempo que nosotros queramos que se haga la animación Por ejemplo, le vamos a poner un segundo Entonces, cuando el jugador sobrepase esto de aquí, esta línea Automáticamente esto se va a abrir, ¿vale? Y queda perfecto Esta es la animación que es bastante sencilla Como veis, es que no tiene ninguna historia Así es como se van a hacer las animaciones de los niveles y tal No tiene más Entonces, me diréis, vale, pero yo quiero que la animación se haga, por ejemplo Si yo cojo una llave, ¿no? Si cojo cualquier cosa así Pues eso es bastante sencillo también Yo, por ejemplo, vale, para que veáis Voy a poner la llave La llave no va a hacer la animación si nosotros la ponemos aquí Lo va a hacer el comando que nosotros le asignemos Porque tú no le puedes poner a esto un comando Solamente le puedes poner color Pongo azul, por ejemplo, aquí La llave va a ser azul, pero no va a hacer nada, ¿no? Sino lo que lo va a hacer el comando A este comando, directamente, lo que tenemos que hacer es Edit Object y le vas a poner Touch Trigger Porque esto lo que quiere decir es que si nosotros tocamos ese comando con el cubo La animación se va a activar Y esto solamente, pues lo vamos a tener que poner aquí en la llave Y cuando cojamos la llave se va a activar la animación de la llave y el comando Por lo cual vamos a poder, como veis, cogemos la llave y se va a activar la animación Para que veáis que esto funciona correctamente Yo, por ejemplo, ahora no voy a coger la llave y como veis me estrello No puedo pasar por ningún lado En cambio, si cojo la llave, voy a tocar el comando Y automáticamente se abrirá la puerta y se hará la animación que nosotros andamos buscando Así que nada, como habéis visto, esto es bastante sencillo Y si queréis cosas más complejas, yo que sé, que tengan que ver también con animaciones Solamente decírmelo en los comentarios Y si este vídeo tiene buen apoyo, como he dicho al principio Os voy a proceder a hacer el tutorial que vosotros me digáis Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego